Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Amén. Estamos viendo, hermanos, una plaga. Una plaga. Pastores quitándose la vida por todos lados. Y la pregunta que nos hacemos es, y que me hacen muchas veces esta pregunta, ¿Pastor, a dónde van estos pastores? Mi respuesta es, todo depende de la identidad de este pastor. ¿Y qué quiero decir con esto? Si este pastor es un hijo de Dios, si este pastor es un verdadero cristiano, si este pastor es un hombre predestinado por Dios, llamado eficazmente por Dios, justificado por Dios, este hombre sí o sí será glorificado. Así que, hermanos, la salvación no es por obras humanas. Es por elección divina. Entonces, en cuanto a la pregunta, ¿A dónde van los pastores que se quitan la vida? Repito mi respuesta de hace, que os dije hace media horilla. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿Es este pastor un hombre nacido de nuevo o no? Porque si él es un cristiano, si él es un cristiano, va al cielo. Pero claro, ¿qué pasa? Esas personas nacidas de nuevo van al cielo porque, aunque no hayan podido compensar todos sus pecados, tienen un corazón arrepentido. Y si este pastor es genuinamente un hijo de Dios, está en el cielo. Porque Cristo también murió por el pecado de suicidio. El suicidio no es el pecado imperdonable. Bueno, si un pastor en un momento de debilidad, por sentirse abrumado ante ciertas situaciones, se tira de un árbol con una cuerda, vamos, lloramos, sufrimos, pero no lo vamos a enviar al infierno. Bueno, si sus frutos han dado testimonio de que era un buen hermano en la fe, entonces, hermanos, tenemos que tener compasión. Pero, si este pastor no es un cristiano, va al infierno. Pero no va al infierno por quitarse la vida. ¿Verdad? Pero el cristiano que se quita la vida va al cielo porque la justicia de Cristo le es imputada. Y si un pastor que es un hijo de Jesucristo se quita la vida, va al cielo. Pero va al cielo, no por sus buenas obras, no por haber sido predicador, no por haber sido pastor, no. Va al cielo por la justicia de Cristo, cuesta su cuenta. Pero todos aquellos que están ahora en las redes diciendo, no, no, la salvación se pierde por el suicidio, son así. No han entendido el Evangelio, no han entendido. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está. Él prende a los sabios en astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartirlo.